Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sofía Leonor de Sajonia. Ella fue una noble alemana que se acabaría convirtiendo en la antepasada de distintas reinas y emperatrices consortes de Europa, además de que fue una gran defensora del luteranismo. Esta biografía es edizada por petición de Marcos Rubio, Acua Lavanda, Agna Unperson y Emily Pop. Sofía Leonor de Betín y de Juensolán nació el 23 de noviembre de 1609 en la ciudad de Dresde en el electorado de Sajonia, actualmente en Alemania. Fue hija del elector Juan Jorge I de Sajonia y de la segunda esposa de este, la princesa electora Magdalena Sibila de Prusia. El matrimonio tuvo diez hijos en común, siendo Sofía Leonor la segunda de sus vástagos. La niña se cometió en la hija primogénita de la pareja debido a que su hermano mayor había nacido muerto un año antes. Apenas hay información sobre su infancia, tan solo se sabe que como hija mayor de los electores, ella fue formada para encontrar un buen casamiento, además de que su educación estuvo centrada en el luteranismo, siendo por ello una gran devota luterana durante toda su vida. Sofía Leonor pronto se convirtió en una jovencita casadera bastante interesante por cuestiones políticas y finalmente quedaría comprometida con el ladgrave Jorge II de G. Sedanstad. El 1 de abril de 1627 se celebró la boda entre Sofía Leonor y el ladgrave Jorge en el castillo de Hartenfels en la ciudad de Torgau, en Alemania. Para entonces ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 22. Aquella boda sería celebrada por todo lo alto y apenas se escatimaría en gastos, llegándose a un gran acontecimiento social y político, pese a que eran tiempos complicados, celebrándose a que el gran enlace en medio de la guerra de los 30 años. La boda de la pareja destacaría no sólo por el lujo y por los grandes festejos celebrados en honor a los recién casados, sino que se representó la primera obra alemana conocida como la trágico media de Daphne, del compositor alemán Heinrich Schutz, haciendo con esto un gran aporte cultural en tiempos de guerra. Además de que se volvió una tradición el representar óperas para celebrar las uniones matrimoniales entre la alta nobleza y las familias príncipescas. La unión entre Sofía Leonor y Jorge trajo una serie de beneficios políticos al latgraviato de G. Sedanstad, como por ejemplo que el latgrave pudiese declararse neutral durante la guerra de los 30 años. En un principio, Jorge se había declarado como aliado del Sacro Imperio Romano Germánico, pero al convertirse en el yerno del elector Juan Jorge I de Sajonia, los aliados de este aceptaron su neutralidad, aunque años después se acabaría convirtiendo en aliado del bando sueco y se uniría a la lucha contra el Sacro Imperio. Mientras todo esto iba ocurriendo, Sofía Leonor se mostraría como una esposa y madre completamente entregada a su familia, además de que fue una gran apasionada del coleccionismo, llegando a tener una de las colecciones de arte más importantes de Europa y que a día de hoy se sigue conservando una buena parte de ésta en la Universidad y Biblioteca Estatal de G. Sedanstad. El matrimonio de los latgraves llegó a ser bien avenido, además de muy fértil, llegando a tener un total de 15 hijos en común. En el año 1630 nació el primer hijo de la pareja, un niño llamado Luis, el futuro latgrave Luis VI de G. Sedanstad. En el año 1631, nació Magdalena Sibila, que falleció durante su juventud. En el año 1632, nació Jorge, que llegó a ser el lanzgrave de G. S. Iter, bajo el nombre de Jorge III. En el año 1634, nació Sofía Leonor, que fue la lanzgravina consorte de G. S. Homburg. En el año 1635, nació Isabel Amalia, que fue el estriz consorte del palatinado. En 1636, nació Luisa Cristina, que fue condesa consorte de Stolberg, Stolberg, Otenberg. En el año 1637, nació Ana María, pero ésta falleció al poco de nacer. En el año 1638, nació Ana Sofía, que llegó a ser abadesa. En el año 1639, nació Juliana Amalia, pero ésta falleció al poco de nacer. En 1640, nació una niña muerta. En 1641, nació Enriqueta Dorotea, que fue condesa consorte de Valdek, Pirmut. En 1643, nacieron dos hijos, Juan, que falleció al poco de nacer, y Augusta Filipina, que permaneció soltera. En 1645, nació Inés, que falleció al poco de nacer. Y en el año 1647, nació la última hija de la pareja, una niña que se llamó María Edwiges, la cual fue duquesa consorte de Sajonia Meningen. Sofía Leonor sería una madre atenta, pero muy severa, criando a sus hijos bajo una estricta educación luterana. Por esta razón, se llevó un gran disgusto cuando su hija, Isabel Amalia, se casó en secreto con el elector palatino, Felipe Guillermo de Neoburgo, además de abrazar la fe católica. Gracias a esta unión, la Lanzgravina se convirtió en la abuela de distintas reinas consortes, como Mariana de Neoburgo, que fue reina consorte de España, y María Sofía del Palatina de Neoburgo, que fue reina consorte de Portugal. También se emparentó con el Sacro Imperio Romano Germánico, debido a que su nieta, Leonor Magdalena, se convirtió en emperatriz consorte del Sacro Imperio, y fue bisabuela de Isabel de Farnesio, que también sería reina consorte de España, aparte de que sus otros nietos se mezclarían con la alta nobleza alemana. En el año 1661 falleció su marido, el ladgrave Jorge II de G. Sedanstad, así que Sofía Leonor permaneció en el ladgraviato durante el mandato de su hijo, el ladgrave Luis VI, permaneciendo muy cerca de su familia, hasta que falleció el 2 de junio de 1771, a los 61 años de edad, y sus restos mortales descansan en la iglesia de la ciudad de Danstad, en Alemania. Sofía Leonor es una mujer que fue cayendo en el olvido con el paso de los siglos, siendo sólo recordada por ser la antepasada de distintos emperadores y reyes europeos, además de que de ella descienden distintas ramas de la nobleza alemana, aunque la más recordada es la rama Palatina de la ciudad de Neoburgo, que sería de donde surgieron varias consortes de notable importancia. Esta lanzgravina no es sólo una más de las numerosas abuelas de Europa, sino que fue una mujer que es recordada por ser una devota luterana y por ser una gran coleccionista de obras de arte, antigüedades y objetos de gran interés, siendo parte de su colección aún conservada en la ciudad de Danstad. Además de que con los festejos que se realizaron en su boda, Sofía Leonor hizo un gran aporte cultural del que surgió una larga tradición que consistía en representar óperas durante las celebraciones matrimoniales de la alta nobleza y de las familias principescas de Alemania. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Sofía Leonor de Sajonia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que sigo realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otras tradiciones que surgieron de distintos miembros de la nobleza y de la realeza del pasado. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!